Márquenle con la Javi Aquí me sentó en el sol Soy el frío Soy el frío El favor Sufantur 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 Reflectando Sufantur En los pies Con su color Sufantur Sufantur Pura chiquita La barra Sufantur 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 Bueno Te voy a dar un gran saludo Un gran abrazo Para toda la gente que apoya nuestro movimiento For everybody that put my show with those locked up in the fence Put your middle fingers up in the end Ya no vamos a ganar A la cuenta de atrás que se escuche el fuck off fence One, two, three Si Nosotros somos Al ser al efectivo ¿Dónde están los primeros millones? Fájate el Javi Fájate el Javi Gracias God Cuidado Encontro Nuestro Fájate el Javi Fájate el Javi El Javi Fájate el Javi Mi copa de torre La vida peligrosa Que de este poder Ganando dinero Con el respeto Seguimos en el camino Con el camino de estrellas ¿Los decimos mejor? ¡Sí! ¡Dos para cálidos! ¡Dos para vosotros! ¡Dos para vosotros! ¡Dos para vosotros! ¡Dos para vosotros! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!